Cuando el viejo cabeza cuadrada conocí al nuevo Colgate Plus. Yo sé que soy algo diferente, pero esa diferencia, cabeza con forma de diamante, un vestido de cerdas con puesta redondeada, no permite limpiar los dientes a fondo y masajear las encías muy confortablemente. Y eso no pasa contigo, cabeza cuadrada. Parece que mi vecino está de una lanza. Y su seno, fue que pasó a su lugar. Colgate Plus, el cepillo que respeta la forma de tu boca. Colgate, líder mundial en higiene vocal.